Yo soy la capitana de mi equipo, pero mucho tiempo creí que capitana tenía que ver con esto, con ser la número uno, que hoy en día entiendo que ser capitana es otra cosa, es ver cómo crece el otro, poder ayudarlo, crecer en equipo, crecer como persona, incluso crecer como mujer, es aprender a bailar en la cancha. Se preguntarán, ¿qué es Mechita? Mechita es mi pueblo, queda a 200 kilómetros de Capital Federal y es un pueblo chiquito donde nos conocemos todos, tiene alrededor de 2.000 personas, en realidad 1999 porque yo estoy acá hoy. Soy la mayor de tres hermanos y cuando era chiquita mis papás me dijeron que era una nena bastante traviesa y bastante inquieta. Hice todo tipo de danzas, canté, toqué instrumentos, pero lo que más me gustaba era el folclore, porque mis papás tenían una banda musical y en casa se escuchaba todo el tiempo, entonces sus ensayos ya eran parte de mi vida. Y cuando escuchaba una chacarera, iba corriendo a buscar ese vestidito de naranja que ven ahí y entraba a bailar. A los seis años, todo era muy lindo, ¿no? Vieron en las fotos, pero a los seis años me crucé por primera vez con una pelota. ¿Cómo olvidar ese momento hermoso? Me llevaron por primera vez a la escuelita de fútbol del pueblo, la única que había ahí. Y obviamente de varones, ¿no? Recuerdo que entré a la canchita, el babi le decimos nosotros, una canchita de tierra. Generalmente la regaban. Y qué fascinante fue sentir ese olor a tierrita mojada, porque es lo que caracteriza al pueblo y es lo que a mí me lleva directamente ahí. Bueno, el técnico me agarra fuerte de la mano y me lleva hacia donde estaban todos los nenes para presentarme. Pero yo estaba con unos nervios, un dolor en la panza, las piernas me temblaban, pero cuando la veía a ella, decía, ya quiero hacer un gol de mitad de cancha. Los varones fueron puente en mi vida, porque me dieron lugar, me hicieron sentir valiosa. Y tengo una anécdota muy divertida que me contaba mi papá. Es que un día van dos nenes a mi casa con una pelota debajo del brazo. Él los ve, pero antes que esto, los nenes... Claro, en el pueblo existen los timbres, pero nosotros hacemos de cuenta que no. Entonces los nenes tocan la mano, mi papá los ve, sale. Y les dice, hola chicos, ya los llamo a Sebastián para que venga a jugar al fútbol con ustedes. Sebastián es uno de mis hermanos. Y los nenes, no, no, ¿qué es Sebastián? Nosotros venimos a buscar a Rocío, que juega mucho mejor. Y bueno, nada, quedó esa anécdota y mi papá ahí se dio cuenta que me estaba volviendo bastante popular entre todos los nenes del pueblo. Esa foto es de la escuelita de fútbol, los colores de mi pueblo. En este momento tenía ocho años, mi primera crisis existencial. Ustedes dirán, ¿cómo? ¿A los ocho años una crisis? Sí, sí. Tenía un gran dilema, ¿bailar o jugar? Claro, como vieron en las fotos, a mí me encantaba hacer lo que hacía, pero los ensayos me robaban tiempo de jugar, que era lo más importante para mí. Como les contaba, la escuelita de fútbol, nosotros generalmente jugábamos todos los sábados. Pero claro, por el clima, había veces que se suspendían. Y nosotros quedábamos re tristes, porque imagínense, toda la semana entrenando para que llegue ese bendito sábado y los suspendían una y otra vez. Y ahí se me prendió el foco. Dije, chicos, ya está, que es la solución. Nos juntamos en la placita cerca de mi casa, que era la placita del ferrocarril, y hacemos partidos ahí. No nos importaba nada, debajo de la lluvia, en el medio del barro. Nosotros nos divirtíamos toda la tarde. Pero claro, lo que no se divertían eran nuestros papás, que cuando nos veían llegar embarrados de acá hasta los pies. Pero bueno, eso es otra historia. En esta época, yo estaba muy triste, porque a los 12 años me probé en jugar definitivamente con varones. Claro, en el pueblo, o sea, yo estaba creciendo, ¿no? Ya me estaba volviendo toda una mujercita. Y en el pueblo nos faltaba la mujer que decía, ay, la nena, ¿cómo va a jugar con varones? Mirá si le pegan, mirá si la lastiman. Yo tenía una bronca. Pero bueno, no me quedaba otra. Y mis papás, al verme así, me anotaron en gimnasia artística. Deporte que duró muy poco porque era un deporte muy solitario y me aburría. Pero, bueno, ¿cómo llenaba ese vacío, no? Que me estaba dejando el fútbol. No sabía qué hacer. Entonces empecé a hacer otros deportes como el básquet, la natación, el handball, el voley. Incluso cestobol. Quizás muchos no conozcan qué es cestobol. Pero es un deporte muy antiguo, que básicamente es embocar la pelota en un cesto. Mechita es un pueblo chiquito, como les contaba. Pero los que nacemos ahí sabemos que tarde o temprano el pueblo te lleita. Te lanza la ruta a buscar tu propio camino. Incluso les diría que hasta tu verdadero lugar en el mundo. Y muchas veces, a dedo. Tenía 21 años. Llegué a Buenos Aires. No tenía miedo, pero me gustaban los desafíos. Entonces, como siempre dije que para mí Buenos Aires no era una ciudad para mí. Porque no me parecía. Venía de un pueblo y la verdad que no me gustaba mucho la gran ciudad. Pero bueno, no tenía miedo. Plata y miedo nunca tuve, dijo un amigo. Pero bueno, ahí me mandé. Nada, estaba acá y vivía, me acuerdo que por Avenida Córdoba. Y claro, como les dije, yo vengo de un pueblo y traía todas esas costumbres. Claro, bajo los primeros días y yo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Todos me miraban como diciendo esta pía que nos saluda si no la conocemos. Pero bueno, nada, yo seguía adelante como siempre. Ya estaba ubicada acá, ya estaba en Buenos Aires. Y tenía un gran objetivo. Conseguir un club que tenga fútbol femenino. Entonces, me anoté, me probé y quedé. Sabía que era buena lo que me gustaba hacer. Y por lo visto, la pelota me eligió a mí. La pelota y Marcela. Marcela fue una de las primeras mujeres que creyó en mí y me abrió las puertas. Ella era la de Té de Boca, mi primer club profesional. Quedé en una prueba, me acuerdo, de 200 chicas. Ustedes pueden creer, 200 chicas. En el medio, obviamente, hubo filtros. Pero fui la única que quedó fichada ese año. Una locura. Y ahí es donde vuelvo a recordar esas cosquillas en la panza, esos nervios que tuve cuando era chiquita. Claro, ¿cómo no iba a tener esos nervios si me estaba volviendo a reencontrar con mi pasión? Jugué un tiempo en Boca, jugué un tiempo en Guayurquiza, club que realmente le agradezco porque me formó como profesional y como persona. Hasta que llegué a raci. Ahí me esperaban ellas, en la cancha. Las jugadoras. Jugar con mujeres es igual que jugar con varones, pero no. Es un poco más complejo. De hecho, nosotros somos un poco más complejas. Pero les diría que desde lo biológico. Porque cuando estamos en nuestros días, ustedes sabrán, jugar y entrenar no es lo mismo. Incluso nosotras estamos más propensas a tener lesiones. ¿Y qué decirles? En los vestuarios nos reímos mucho. Hablamos desde astrología hasta videoanálisis del rival. Y hablar hablamos bastante. Pero a veces nos cuesta entendernos un poco. Si bien nosotras queremos copiar cosas buenas del fútbol masculino, de hecho lo hacemos. Queremos parecernos a ellos, sí, sobre todo en lo económico. Pero no la violencia, no las cosas que pasan después de un partido. Si bien nosotras queremos ir ganando ese espacio, soñamos con ganar nuestro terreno. Sabemos que todavía nos está contando mucho, pero nada. Creo que lo vamos a lograr en algún momento. Como les decían, yo soy la capitana de mi equipo. Pero mucho tiempo creí que capitana tenía que ver con esto. Con ser la número uno. Con tener que demostrar y hacer goles todo el tiempo. Con no tener margen de error. La palabra error no estaba ni en mi cabeza ni en mi vocabulario. Pero claro, toda esa hiperexigencia y esa presión constante se va refugiando en nuestros músculos y en nuestros tendones. Y en algún momento explota. Y a que no saben cómo. En forma de lesiones, claro. Y lo que yo siempre digo es que hoy en día entiendo que ser capitana es otra cosa. Es ver cómo crece el otro. Poder ayudarlo. Crecer en equipo. Crecer como persona. Incluso crecer como mujer. Es aprender a bailar en la cancha. Porque si el folclore me enseñó algo. Es que cuando uno baila con otra persona tiene que estar conectado al 100%. Sobre todo desde lo visual. Porque va a ser que los dos sean una y que brillen arriba de un escenario. Y en la cancha es exactamente lo mismo. Tenemos que estar conectados con nuestras compañeras para que el jugo pueda fluir. Cuando salimos como locos a buscar nuestros sueños, nuestras pasiones. No les voy a mentir, ¿eh? El camino se puede volver un poco raro y podemos perder el foco. Pero lo importante es saber reencontrarnos con nosotros mismos. Poder volver a casa. Y hoy les voy a tocar un pedacito de una canción que a mí me lleva directamente a casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!